El talento, ¿se nace o se hace? Hay dos cuestiones posibles que hay que saber. Todos tenemos distinta capacidad para una respuesta motora. Porque hay diferencia en la capacidad física, en la de aprendizaje, en la de recepcionar ese estímulo, elaborar una respuesta, ejecutar esa respuesta. Y por otro lado tenemos el medio de desarrollo, que consiste en las oportunidades o medio de estímulo que ha tenido ese jugador. Que le va a permitir en mayor o menor medida expresar esa parte genética con la que vino. Va a permitir que esa capacidad sea explotada al 100% o quizás nunca sea descubierta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El talento se nace. Pero si no hay un medio de desarrollo que permita potenciar ese talento, nunca se hace. Es por eso que muchos atletas con menor capacidad, con menor talento, terminan llegando al alto rendimiento, justamente porque su medio de desarrollo le permite una mejora constante a tal punto de potenciar su rendimiento en las mayores posibilidades. Imagínate hoy en día si Messi y Maradona en su debido tiempo no hubiesen sido insertados en el lugar correcto.